Mayra Ramírez se convertirá en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Esto tras una oferta del Chelsea al Levante por la jugadora colombiana de 450 mil euros. El equipo inglés pagará la cláusula de rescisión de esta jugadora por 400 mil, más unos bonos deportivos. Este fichaje superará al de Keira Walsh del Manchester City al Barcelona por 400 mil euros y la jugadora colombiana tendría la posibilidad de brillar en el fútbol inglés. También la entrenadora Emma Hayes del Chelsea habló sobre este posible fichaje y dijo que en este momento no quería hablar sobre una jugadora que tenía contrato con otro equipo. La entrenadora del Chelsea quiere utilizar a la colombiana no solo en reemplazo de Sam Kerr, la australiana que tiene una lesión, sino también utilizarla en otras posiciones como extremo o 10 en el fútbol inglés.